Buen día, estimados estudiantes y bienvenidos a la primera unidad del curso Matemáticas Financieras. En este vídeo vamos a ver el contenido de la primera parte de la primera unidad y algunos conceptos fundamentales que trabajaremos en esta parte. Los temas que trataremos en esta parte serán el valor del dinero en el tiempo, antes de eso veremos un tema de interés que es la inflación, el cual nos va a dar el contexto para poner en juego nuestros conceptos fundamentales. Veremos el concepto de interés, equivalencia, miraremos algunos símbolos y significados que utilizaremos alrededor del curso y el flujo de caja para esta primera parte. El contenido específico, veremos el concepto de inflación, los distintos tipos de inflación, inflación de demanda, inflación de costos, expansión monetaria y después nos adentraremos como tal a los conceptos fundamentales de la matemática financiera. En él están el interés, la tasa de interés, la equivalencia, veremos los símbolos y por último veremos el flujo de caja en esta primera parte. Para el tema de inflación e inflación de demanda, para contextualizar primero veremos unos vídeos que encontrarán en la plataforma, vídeos que hablan de la hiperinflación y del caso de Venezuela en concreto. Y este es el contenido específico para la primera parte de esta primera unidad. Los espero en un próximo vídeo donde empezaremos a desarrollar el tema de interés que es la inflación y los conceptos fundamentales de la matemática financiera. Gracias.